Kate Middleton, futura reina consorte de Inglaterra, ha estado en medio de muchísima controversia y teorías de la conspiración últimamente. Al último evento en el que fue vista es a uno de Navidad del año pasado y desde ahí pasaron más de 70 días en los que nadie la vio. En enero el palacio anunció que se sometería a una cirugía abdominal planeada que estaría hospitalizada durante dos semanas, descansaría después en casa para reintegrarse a sus actividades después de la Pascua. Pero debido a que este anuncio fue muy ambiguo, o sea, una cirugía abdominal puede ser algo tan sencillo como que le arreglen una hernia o, ya saben, algo mucho más fuerte, la gente ha estado especulando de qué es lo que pasa en realidad con Kate Middleton, que ni la foto que le tomó un paparazzi hace unos días mientras estaba en una camioneta con su mamá han logrado tranquilizar al público. De hecho, esta foto ha traído más preguntas que respuestas. De las mayores especulaciones es si Kate tiene un problema mucho más clave de salud y no le han dicho al público, o si hay problemas con la familia real, o que está bien de salud pero se está haciendo cirugías plásticas, pero la más importante y la que nos enfocaremos en este video es si hay problemas maritales entre la princesa y el futuro rey de Inglaterra. Porque desafortunadamente en el 2019 surgió el rumor de que el príncipe William le fue infiel a Kate con una amiga de la familia Rose Henry. Esa amistad se disolvió por obvias razones, pero hoy con la situación hospitalaria de Kate, las búsquedas en internet de Rose Henry y el príncipe William están más altas que nunca. De hecho, ese era antes un rumor muy poco conocido, pero hoy cada vez más gente se está enterando. Y es muy interesante porque William y Kate forman una de las parejas consideradas más estables de las personalidades públicas. La percepción del mundo siempre ha sido que hacen un equipo maravilloso, que siempre se ven muy unidos y muy bien juntos y prácticamente un ejemplo a seguir para todas las demás parejas con hijos. Sin embargo, nada en la vida es perfecto. Y desde un inicio existieron cosas muy extrañas en su relación, pero también cosas muy bonitas. Así que en este video repasaremos esta peculiar historia de amor porque les prometo que es muy diferente a todas las otras historias de amor que han escuchado. Y es que también se entiende. Estamos hablando del que en su momento fue el soltero más codiciado del mundo y veremos si han existido banderas rojas en su relación o simplemente es producto de la presión de la vida pública y de ser una pareja tan famosa. La estrategia de Kate Esta historia no comienza con coincidencias como normalmente comienzan las historias de pareja, sino que al parecer fue producto de un plan maestro orquestado por la madre de Kate, la señora Carol Middleton, de acuerdo con muchos reportes y en específico del libro Kate, The Future Queen de la editora real Katie Nicole. Supuestamente fue la señora Carol Middleton quien convenció a su hija de cambiar la universidad a la que asistiría por la de St. Andrews, una vez que se anunció que el príncipe William asistiría ahí. Kate ya estaba aceptada la universidad que ella originalmente quería, la Universidad de Edimburgo, una universidad muy prestigiosa a la que además asistirían sus dos mejores amigas y ya hasta tenían el lugar que rentarían juntas. Pero la madre convence a Kate no solamente de cambiar de universidad, sino también de esperarse un año sabático para entrar en el mismo año en el que entraría el príncipe William en el 2001. La señora Carol Middleton es muy inteligente, como podrán ver. Ella no proviene ni de una familia aristocrática ni de dinero de Inglaterra. De hecho, sus orígenes son humildes. Su padre era asistente de ventas y su madre decoradora de construcción. Conoció al padre de Kate, Michael Middleton, cuando trabajaba como azafata en British Airways, esta aerolínea y él era un piloto. Michael, a diferencia de Carol, sí venía de una familia aristócrata inglesa, pero esto no significa que ya por eso tenía acceso directo a los Windsor, la familia real. De hecho, aunque sí, Carol se puede decir subió en la escala social al casarse con Michael y habrá gente que lo considerará como una gold digger, entre comillas. La realidad es que la razón por la que los Middletons son millonarios es principalmente por Carol. En 1987, cuando Kate tenía 5 años y además ya había nacido sus dos hermanos menores, a Carol se le ocurre fundar un negocio, ya que había renunciado a su trabajo para estar con sus hijos y comienza desde la cocina de su casa un negocio de planeación y decoración de fiestas que se llama Party Pieces. Carol envió publicidad por todos lados y esto le funcionó porque obtuvo tantos clientes y fue tan exitosa que dos años después su esposo, el rico entre comillas, renunció a su trabajo para ayudarla en el negocio. La empresa obtuvo millones en ganancias y con este dinero, más otro tanto que había heredado Michael de su familia, lo invirtieron en, además de casas en lugares muy afluentes de Inglaterra, también en la educación de sus hijos. Kate Middleton desde siempre asistió a las escuelas más exclusivas de Inglaterra y desde la primaria ya había visto al príncipe William, lo había conocido en competencias interescolares. Entonces, como ven, Carol es una mujer visionaria que se nota que sabe lo que quiere, que no se conforma con menos, así que ni la competencia que tenía su hija, porque ese año que se anunció que William asistiría a San Andrews, las aplicaciones para esa universidad aumentaron en un 40%. Ya se imaginan por qué, pero nada iba a detener a Carol ni a Kate. Se dice que Kate hasta investigó el edificio de dormitorios de la universidad en la que se hospedaría William para ella casualmente vivir en el mismo edificio y además estuvieron juntos en la misma clase de Historia del Arte. Por supuesto, se hicieron amigos rápidamente. Pero se dice que en un inicio William no estaba muy bien adaptado a la vida universitaria y hasta que se quería regresar a Londres para estar con sus amigos que los extrañaba mucho, pero fue Kate que lo convenció de continuar y hasta cambiarse a un curso de geografía que le gustara más, así que se tomaron confianza rápidamente y hasta se fueron a rentar a un edificio cercano juntos, pero no como pareja. Eran solamente amigos y más amigos se iban a rentar con ellos. Kate de hecho hasta tenía otro novio en ese momento y William, pues imagínense, súper perseguido por muchas mujeres, él no se estabilizaba con ninguna. Pero Kate no era celosa, era estratégica y hasta Kate y Nicole dicen en su libro que Kate iba constantemente a la casa de su madre a pedirle consejos para conquistar al príncipe. Ya me las imagino ahí planeando los movimientos como juego de ajedrez porque el siguiente movimiento sería casi un jaque mate. Fue en un evento de moda de caridad de la escuela en el 2002 cuando William empezó a ver a Kate que podía ser más que una amiga y es que ella iba a ser modelo de ese evento y se puso la prenda más atrevida en la que verán a la princesa en su vida, un vestido transparente prácticamente en la que se veía perfectamente su ropa interior y sobre todo todos sus encantos. Que cuando el príncipe la vio se dice que le dijo a su amigo de al lado wow, Kate is hot y hasta intentó besarla esa noche, pero ¿qué creen? Ella lo rechazó. O sea, volviendo a los movimientos de ajedrez recuerden que ella tenía novio y tal vez ese novio también era parte de la estrategia para atrapar al príncipe porque recordemos que los humanos deseamos lo que no podemos tener y eso yo creo que tanto Carol como Kate lo sabían. Pero bueno, es la teoría. La relación con su novio terminó ya que él se graduó y ese verano del 2002 tanto Kate como William lo pasaron separados. No eran absolutamente nada en este momento. De hecho, William seguía saliendo y viendo a otras mujeres pero para finales del 2002 él la invitó a salir formalmente. Se hicieron novios pero no fue hasta el 2004 que se hizo pública su relación en esta famosa portada del periódico The Zone donde fueron a esquiar a Suecia y a partir de ahí pues ya Kate era la novia oficial de William y pudiéramos decir que ya había ganado. A partir de aquí las cosas serían mucho más sencillas pero nada más lejos de la realidad. Los problemas apenas comenzaban. William no tan príncipe. Como William era el soltero más codiciado del mundo y además muy joven, 22 años, esa noticia fue todo un escándalo que le agregó muchísima presión al príncipe y él no sabía qué hacer. Tenía muchísimas dudas si en realidad quería estar con Kate o mejor disfrutar de su soltería. Y según el autor de la realeza Robert Lacey, ese mismo verano se fueron a Grecia tanto William como otros amigos varones. Son sacados principalmente por uno de sus mejores amigos, Guy Pelly, y allá en Grecia convivieron con otras mujeres ya siendo novio de Kate. Este amigo, Guy Pelly, se convirtió una de las principales piedras en el zapato para Kate ya que él era el que principalmente lo invitaba a las fiestas donde había chicas y eso sin quitarle responsabilidad por supuesto a William. Pero no se sabe si lo hacía para que William estuviera contento, sacarlo a lo mejor de la tristeza o algo así o para que no se formalizara nada con Kate. Aún así William y Kate siguieron juntos después del verano. Se graduaron en 2005 pero después de la graduación William estaba obligado a hacer servicio militar como tradición de la familia real y Kate tuvo que regresar a su casa para ayudar en el negocio familiar y aunque no terminaron su relación las cosas sí se enfriaron mucho. Es aquí donde entramos en la etapa más complicada para Kate porque William los fines de semana en vez de estar con ella, de irla a ver, él lo que hacía era irse de fiesta con sus amigos ya sea con los militares o los de Londres y hasta la humillaba siendo fotografiado con otras mujeres. Mírenlo en esta foto ahí donde le ponía la mano a esta chica de 18 años en ese entonces, Ana Ferreira y esta otra, Lisa Agar, quien se dice que William no nada más estuvo con ella ahí en el club sino también la invitó a su cuartel donde se quedó hasta las 4 de la mañana. Estas chicas fueron entrevistadas de su relación con el príncipe pero ellas dijeron que no había pasado nada íntimo, que solamente se estaban divirtiendo pero aún así pues si era una falta de respeto a su novia. Pareciera que Kate sabía que William con 24 años y siendo quien era pues iba a ser muy complicado mantenerlo controlado y que no hubiera otras mujeres pero poniéndonos del lado del príncipe viendo las cosas objetivamente también no creo que haya sido nada fácil su situación. Él tenía que estar seguro como futuro rey de Inglaterra que la mujer que escogería para ser su esposa tendría que estar a la altura del puesto de la familia real y sobre todo creo que lo más importante es que estuviera enamorado realmente imagino que no quería cometer el mismo error que habían cometido sus padres un matrimonio sin amor no más por las apariencias que al final se terminara repitiendo esa historia imagino que es algo que no quería el príncipe por eso entiendo sus dudas y el no querer precipitar las cosas pero William no fue el único que humilló a Kate también fue humillada por la prensa la empezaron a llamar Wadey Katie así como Kate la que espera y hasta hacían apuestas de cuánto tiempo iba a esperar Kate ese comportamiento de William hasta que le pusiera un anillo de matrimonio en su dedo pero el que ya no quiso esperar más fue William y acabó con todas las ilusiones de Kate cuando en abril del 2007 la llamó por teléfono a su trabajo para terminar la relación. Sí, escucharon bien, por teléfono la terminó o sea, ni siquiera tuvo el valor de verla la cara y decirle sus verdaderos sentimientos se dice que lo que le dijo fue esto no va a funcionar y no es justo para ti Kate se fue a un cuarto en privado para intentar convencerlo pero no funcionó él ya no quiso continuar. Obviamente que esto le partió el corazón a Kate y a partir de aquí su actitud fue muy buena tal vez parte de la estrategia o no sé pero se mostró con mucha dignidad y respeto por sí misma porque nadie la vio llorar. Se tomó el resto del día libre y se fue a su casa a esconderse no anduvo haciendo declaraciones en contra de William, en contra de la familia real de hecho en vez de quedarse encerrada lo que hizo fue salir de fiesta no a emborracharse ni nada de eso como a vivir la vida feliz como si nada hubiera pasado tal vez consejos también de su madre porque es bien sabido que este tipo de comportamientos le da en el ego a los hombres y los hace querer regresar porque fue justo lo que hizo William así que la volvió a buscar, le pidió que regresara con él pero ¿qué creen? ella le dijo que no, que había quedado muy dolida de lo que le había hecho y que necesitaba tiempo para pensar y saber si ella quería estar con él así que él lo aceptó pero la invitó a una fiesta de disfraces y ella le dijo voy a ir pero nada más como amigos y muy inteligentemente fue disfrazada de enfermera sexy obviamente que no se iba a poner un disfraz de calabaza o algo así tenía que ir pues para que se diera cuenta de lo que se estaba perdiendo esta es la única foto que encontré de esa noche no se ve muy bien pero sí se aprecia pues que llevaba un vestido cortito y estas cosas de verdad funcionan porque esa noche se dice que William la siguió por toda la fiesta como perrito faldero tomen nota chicas porque a los dos meses de haber terminado o sea para junio del 2007 ellos ya habían regresado y es que aunque Kate sí hizo movimientos muy arriesgados como el entrar a la misma universidad que él estar en el mismo edificio que él ponerse ese vestido transparente luego cuando ella termina salir de fiesta y luego decirle que no el vestido de enfermera y todo eso siempre se comportó como una dama no porque seas el príncipe de Inglaterra ya significa que vas a tenerme a tus pies y además siempre fue discreta no anduvo hablando con las revistas y todo eso y estas cosas le importan mucho a la realeza y creo que fue lo que convenció a William de que Kate era la indicada para pedirle matrimonio matrimonio real le pidió que se casara con él en el 2010 en una cabaña en Kenia de una forma muy romántica y le dio el anillo de compromiso de su madre de la princesa Diana que en paz descanse Kate y William se casaron en el 2011 por supuesto una ceremonia de cuentos de hadas él sí se veía como de esos príncipes de las películas de Disney con ese uniforme militar y ella pues como una muñeca hecha princesa pero esto no es Disney de que después del beso de la boda ya todo es feliz para siempre las situaciones complicadas continuaron tuvieron tres hijos el príncipe George la princesa Charlotte y el príncipe Luis y se ha reportado que durante su matrimonio William no ha abandonado por completo las fiestas y creo que ni ser papá ni estar casado ni ser el futuro rey de Inglaterra debería de quitarnos el derecho de salir de fiesta y divertirnos de vez en cuando con amigos pero cuando las cosas se pueden poner un poco turbias es cuando aparentemente coqueteas con otra mujer fue en el 2017 durante una fiesta en Suecia por la cual de hecho canceló uno de sus compromisos reales para irse de fiesta con sus amigos donde al estar bailando también tocó la cintura de una mujer una modelo australiana de 24 años él tenía 34 en ese momento y además también se puso el sombrero de ella creo que ninguna de estas dos actitudes es protocolo de la realeza me parecen como de coqueteo pero a la vez muy infantiles y nada apropiadas para un hombre casado con dos hijos como los tenía él en ese momento cabe aclarar que de ahí no pasó al menos que se sepa oficialmente no hay fotos de ellos en otro lugar que se fueron juntos nada de eso lo peor vino en el 2018 cuando Kate se encontraba embarazada de su tercer hijo fue cuando surgió el rumor este de que William le estaba siendo infiel con Rose Hanbury Rose es una mujer casada y con hijos miembro de una familia noble de Inglaterra que tiene conexiones con la familia real como que están en los mismos círculos sociales e inicialmente Rose y Kate eran amigas como que conectaron muy bien ya que son más o menos de la misma edad y tienen hijos de edades similares Rose hasta asistió a la boda de ellos y me hace recordar de hecho que Camila también asistió a la boda de Carlos y Diana pero en este caso hay periodistas que lo afirman como verdad como el escritor Gilles Corian del periódico The Times of London que cuando salió a la luz porque no salió a la luz inmediatamente sino hasta 2019 una vez que ya había nacido el príncipe Louis él dijo que a él le constaba supuestamente este romance pero después borró ese post que hizo en internet lo que sí me queda claro es que a pesar de ser una pareja de sangre azul en el fondo son una pareja normal con altas y bajas y que tienen que esforzarse todos los días por mantener vivo el amor e incluso más ellos porque la presión mediática eso no ayuda para nada a los matrimonios personalmente sí me siento preocupada por Kate y no porque no tenga derecho a descansar y a su privacidad operarse lo que ella quiera o si Dios guarde tiene algún problema de salud a recuperarse completamente pero sí me parece muy extraño lo que han hecho por ejemplo esta semana confirmaron que su primer evento público sería en junio pero ayer que estoy grabando eso sospechosamente y sin dar explicación la borraron de la lista o sea siempre no va a asistir y una cosa rarísima que acaba de suceder mientras estoy editando el video es que el día domingo 10 de marzo el palacio de Kensington publicó esta foto por el día de las madres y supuestamente es la primera fotografía que publica Kate después de su cirugía y la había tomado el príncipe William pero después varios medios que inicialmente la publicaron la terminaron eliminando porque es una foto manipulada si prestamos atención al acercar a la mano izquierda de la princesa Charlotte se ve que la mano tiene un error de edición de hecho toda la foto tiene cosas muy extrañas pareciera que los niños fueron sobrepuestos como tomados de otras fotos así que se ve súper falso además Kate no está llevando su anillo de matrimonio obviamente que esto causó mucho ruido y la misma Kate se tuvo que disculpar por la edición así que nada de esto ayuda a apagar todos estos rumores luego el lunes 11 fue vista saliendo de su residencia en Windsor junto al príncipe el palacio confirmó que así se trataba de ella pero igual como ven ni siquiera muestra la cara no hay fotos claras hay cosas muy muy raras aquí es muy extraño esperemos que se encuentre bien y que su matrimonio esté bien porque lo que sí me queda claro es que Kate siempre se ha comportado a la altura me parece que se ha entregado prácticamente en cuerpo y alma a su esposo a sus hijos a sus compromisos con la realeza y aunque Carol Middleton cumplió su cometido de tener un nieto que sería heredero al trono de Inglaterra vemos que para su hija tampoco ha sido un cuento de fantasía en cuanto a la monarquía me parece que vienen tiempos muy muy difíciles con el diagnóstico de cáncer de próstata del rey Carlos con las críticas que está experimentando Camila por tomarse vacaciones y es que según los críticos no mi opinión lo que dicen es que no ha trabajado prácticamente nada este año nada más ha asistido a 13 compromisos reales comparados con los 233 que tomó en el 2013 estos críticos dicen pues de qué está cansada o sea ella debería de estar aún más al frente dando la cara ahora que no está ni el rey ni la princesa Kate y luego si le sumamos que Harry y Meghan se ve muy difícil que regresen a la familia real y ahora la supuesta crisis matrimonial entre William y Kate definitivamente creo que es cada vez más evidente que la presión que se ha puesto sobre una familia durante décadas y décadas les ha traído consecuencias tanto en su vida personal emocional y su salud física y que no pueden sin la reina Isabel II lo que sí es verdad es que la monarquía británica ha pasado por crisis muchísimo peores así que seguramente de esta van a salir pero no deja de ser muy interesante e inquietante qué es lo que va a pasar muchas gracias a Anita por ser parte de los miembros del canal gracias Anita por todo tu apoyo gracias al resto de miembros los invito a ser miembros si es que les gustaría apoyar al canal de esa forma o cualquier forma que ustedes quieran o puedan apoyar a este canal cuenta y cuenta muchísimo simplemente estar ahí viendo ya cuenta mucho gracias por ver y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós le pidió que regresara con él pero qué creen ella le dijo que no es que me da risa ella le dijo que no tomen nota como perrito para salir y otra vez que maté a los dos meses regresar ay no que no a los dos meses que no no a los dos meses que no a los dos meses nos vemos en un próximo